Grupo de Oro Presenta Este sábado aproximadamente a las 11.50 se llevó a cabo el registro de Alfredo Ramírez Bedoya como precandidato a la presidencia municipal de Morelia por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena quien durante este acto se declaró como un hombre de López Obrador. Tenemos un año perdido y los michoacanos de verdad merecen un mejor futuro, un mejor presente por eso nos estamos registrando con Morena, por eso vamos a la presidencia municipal de Morelia con un proyecto y una forma distinta de hacer las cosas, ustedes lo van a ver. Esta situación que nosotros estamos emprendiendo va a ser muy sencilla, muy austera no van a haber gastos como ya lo estamos viendo de algunos supuestos precandidatos o hacernos pasar por corderos cuando son lobos. Nosotros somos Morena, yo soy un hombre de Andrés Manuel López Obrador desde 1997 caminamos juntos con Andrés Manuel, me asumo como tal, como un hombre de López Obrador. Entrevistado previo al registro, Ramírez Bedoya aseguró cumplir con los requisitos como es el acta de no antecedentes penales y el tema de no habilitación ante Contraloría. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Sara Juárez, Agencia Cuadratín.